Voy a contar mis copas Para romper con mis manos La copa maldita que me hizo perderte Y a cuando sangre en mis manos No voy a llorar Quiero sentir en el alma Cuando duele perderte Y que de sangre mi cuerpo Se nuble mi vista Con tu pensamiento ¿Ya para qué, para qué, para qué Quiero la vida? Que el vino se encargue de mi suerte Que sin ti, borracho de amor Quiero mi muerte ¿Ya para qué, para qué, para qué Quiero la vida? Que el vino se encargue de mi suerte Que sin ti, borracho de amor Quiero mi muerte Que sin ti, borracho de amor Que sin ti, borracho de amor Que sin ti, borracho de amor